¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De lo malo que era, imagínate, luego todo el mundo, ¡buah, es una obra maestra! Y hay gente diciendo, ¡buah, me gusta o es mejor que Nier Automata! ¡Es increíble este juego! Y yo, pero vosotros sabéis juegos de Nier Automata. Ah, solamente el final, ¿ah? ¿O qué? ¿Os pasasteis el final ahí y creíais que eso era todo el juego? ¡Vastral Chain! ¡Juegazo de Platinum Games! ¿Cómo se nota que en este juego trabajó los que trabajó los Nier Automata? ¡Es hasta mejor que Nier Automata! ¡No, venga, sí! ¡Buenos porros que te ha fumado! ¡Chaval, buenos porros! ¡Buenos porros! ¡Buenos porros! ¡Buenos porros! Ah, 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 vale. Tiene un virus, por eso dice que no le sigamos de cerca. Esta es la misión del COVID. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta mierda es muy rara. Ya no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más que hay que destruir el virus. ¿Sabeis propias huellas? ¿Sabeis propias huellas? ¿Dónde? ¿Sabeis propias huellas? y te quedé ahí, pero ¿dónde? Ah, ¿con quién aquí? No están las huellas, tío Ahí desaparecen Dios, qué asco la búsqueda de huellas Qué puto asco, es increíble A ver, hay más casas, voy a ir directante ahí, ahí me comen la polla Desenvainado Arregladísimo Postura de pantalma No queda otro, pero no lo encuentro Cucuí Cucuí Madre mía, que rico Reverencia No quiero volver Los hombres de la ciudad han llevado a la jargona Los hombres de la ciudad han llevado a la jargona Los hombres de la ciudad han llevado a la jargona Las mujeres están viviendo aquí De esta manera, se le pide a los demás Hazme Los hombres, no se han desplazado ¡Suscríbete al canal! 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 A mi me fascinan, tío, los fans de Final Fantasy. Cada puto Final Fantasy es distinto y se quejan de que no es como del Final Fantasy 1 al 5 o al 6 o al Final Fantasy 9. Es fascinante, la verdad. Y lo que hacía único la saga Final Fantasy que era que huía de lo medieval cuando todos los JRPG eran medievales e hicieron una cosa distinta y por eso lo petó, aparte de mucha publicidad y demás. Y dice, no, no, nosotros queremos que vuelva a ser medieval, tío, tenéis un montón de sagas medievales, sois unos pesados de lo medieval, sois unos putos pesados, en serio. No, 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 no Llevan sin disfrutar un Final Fantasy más de 20 años. Eso es lo que es fascinante. Los que se hacen en llevar fans de Final Fantasy no disfrutan los Final Fantasy. Yo los disfruto todos, independientemente de cómo sean. Me da igual que sean una cosa u otra. Estamos todos ahí quejándose. Sí. El Final Fantasy te lo petó por la publicidad y porque en vez de ser medieval, era otra cosa distinta. Y eso era muy raro de ver. ¡Habla por culo de pollo! ¡Habla por culo! ¡Habla por culo! fan de Final Fantasy, pues le echa mierda. Si fue gracias al Final Fantasy 7 con lo que la saga pues tuvo ahí un montón de fans y todo eso. Y es un grandísimo juego. Que está bien ser crítico y todo eso, pero es que simplemente son críticos para hacerse los guay y los edgy. En plan, como el Final Fantasy 7 es súper famoso, no sé qué, pues lo vamos a criticar y vamos a ver que este es una mierda. ¿Y eso es ser buen fan? A mí no me parece que sea ser buen fan, la verdad. El templo del cerdo. Pero si ya la tengo, el camino de la llama. Cosa más rara. Vuelve con el músico, vamos a ver qué tiene que decirme. Pero hay muchísima gente en internet que puede ver que le echa mierda. No sé, si yo, por ejemplo, me hago llamar fan de Zelda, no voy en plan de la llama. No sé, si yo, por ejemplo, me hago llamar fan de Zelda, no voy en plan de la llama. En plan, echando mierda a un juego simplemente porque es el más famoso y diciendo que uno que se supone que es un pobrecito maltratado es el mejor. Que eso es lo que hacen los fans de Final Fantasy. Después están los fans de Kingdom Hearts que no saben aceptar que Kingdom Hearts 3 no es tan malo y que los Kingdom Hearts anteriores al 3 tampoco eran tan buenos. Y que el Kingdom Hearts 1 tiene muchos fallos y muchos problemas. Es un juego super aracaico y que ha envejecido fatal el Kingdom Hearts 1. Poner el Kingdom Hearts 1 en un altar y echar muchísima mierda al 3. El 3 está bien. Que sí, que tiene muchos fallos, que la historia no debería haber sido ahí así, no sé qué, lo que tú quieras. Pero dentro de la saga Kingdom Hearts, me parece los mejores, ¿qué no debería haber sido ahí? ¡Vamos! ¿Qué guerra hay entre 2D y 3D? Porque yo lo que veo en internet es que todo el mundo Alaba a muerte las dos dimensiones ¿Sabes? Todo el mundo dice, ¡buah! Los juegos dos dimensiones son incluso mejores que los 3D Y nadie dice, pues los 3D Es mejor ¿Sabes? He visto a uno en todo YouTube Decir que las 3D son mejores que las 2D El General Bartu Las 3D expresan muchísimas más cosas Que las 2D Y es mucho más realista que lo 2D Está bien que haya indie Que los indie, pues Estén ahí relleno de hueco Para juegos retro Que Ese hueco A ver, que no todos los indie son en dos dimensiones Pero hay muchos que sí Pero Ese hueco que están rellenando los juegos indie Con cosas retro Es por el tema de que no se puede jugar A videojuegos pasados Porque no venden Consolas y videojuegos antiguos Si vendieran todas las consolas Y todos los videojuegos antiguos Muchos indie No existirían Está bien que existan los indie Por supuesto Y como he dicho Hay indie 3D Y que son Unos experimentos súper raros Y molan muchísimo Y todo lo que tú quieras Pero mucha gente Utiliza Indie como sinónimo de Retro O sinónimo de 2D En plan Yo creo que los indie No deberían ser Un reemplazo Para los juegos retro Sino que Debería ser Una cosa distinta Debería ser Pues Por lo que debería ser Un indie en plan Un juego de Menor presupuesto Que el resto Y que se hagan Cosas más experimentales Y raras Igual que pasa en el cine Con las películas Del menor presupuesto Pero en el cine No está O sea Las películas Experimentales Y de cine Más barato No No es en plan No utilizan Recursos retro Y se lo ponen Como una medallita Como así que pasa En los videojuegos Sino que Son películas raras Que Te proporcionan Cosas que Las películas Más taquilleras Pues no proporcionan Un chino Un chino de remar Que te muero Así Y la gente Y la gente pone un altar A los indie Solamente porque son El legado de los videojuegos retro Porque al no poder comprar Videojuegos retro Al contrario que en el cine Que así que puedes comprar Películas antiguas Pues ahora dice No, que bien Que así podemos acceder a los videojuegos retro A través de los indie En plan Ese no debería ser el papel de los indie Al menos en mi opinión Existen indie Que sí que hacen las cosas Como yo creo que se hacen bien Que es en plan Ser juegos Raros Experimentales Y muy innovadores En mecánicas jugables Y también en narrativa Que se atrevan a juntar cosas Que otro Gono Pero Ese tipo de indie Que es en plan Los videojuegos retro Así no se avanza En la industria Así no se avanza En los videojuegos Así se va Hacia atrás Que a ver No todo tiene que ser Avanzar Y todo eso También está bien Cosas nostálgicas Y cosas para divertirse Al igual que en el cine Hay muchas películas Que solamente están Para divertirse Y no proporcionan nada más Pero es algo Que la gente No tiene claro La gente dice Oh Los indie Increíbles Son súper importantes Tienen una calidad Impresionante Son mejores Que los triple A Mucha gente Lo dice En plan No tienen Ni por qué ser Una cosa Ni lo otro Hay mucha gente En plan De ideología política De izquierdas Que por eso Venera tanto A los índicos En plan Son desarrollos Más menores Pues Es en plan Oh Estoy apoyando A una Persona Que no tiene Tanto dinero Y no una multinacional Y solamente por eso Pues No comen tanto La polla A los indies Que me parece una tontería De De motivo Para comer La polla A un indie Simplemente Porque tú eres De izquierda Pues Tienes que Tienes que Venedar a los indies Como si fueran Dioses Sé que yo Con los indies No tengo ningún problema Yo tengo problemas Con la gente Que Que se cree Cosas que no son Con la gente Que En mi opinión Dicen cosas Que no son A mi me parece Perfecto Todos los indies Que existen El problema Es que la gente Pues Dice cosas Que para mi Son tonterías Mucha gente Pues Por ejemplo Dice la Wii U Que gran consola No se que La Wii U Tiene incluso En proporción Tiene muchísima Más cantidad De juegos Así Más estilo Retro Y arcaico Que la Switch Y eso que se dice Tanto de la Switch Que oh La Switch Tiene mucho apoyo Indie Y no se que Pues en proporción La Wii U Tenía mucha cosa Y por eso Yo no No me la pillé Porque yo veía Todos los juegos En plan como Yo si es Woolly World Y cosas de estas Creo que Woolly World Era el de Wii U Si mal no recuerdo Ego Es que yo quiero jugar Cosas más actuales O sea Si comparamos El catálogo De Nintendo Gamecube Con el catálogo De Wii U Nintendo Gamecube Tiene juegos más modernos Que la Wii U Y entonces No se que Joder O sea Hemos avanzado Bastante En el tiempo Pero tenemos Más cosas retro En esta consola Que en una De hace bastantes años Antes ¿A qué te refieres Con lo de Aparentar? Un chaval Tu la voz De una cuelleza Y sientes ahí El daño Si yo por ejemplo Mira Yo por ejemplo El juego que voy a jugar Después de este El que voy a emitir Después de este Es Hollow Knight Hollow Knight Es el típico juego Indie Que es una Reverencia hacia lo retro Y Bloodstain también Y Bloodstain Fue uno de mis juegos favoritos De 2020 Y Hollow Knight Tengo unas ganas Loquísimas de jugarlo Porque me encanta Lo metroidvania Pero Que me encante Y que sea un gran juego No significa que Eso esté bien Y que Oh Los indies Son mejores Que los juegos actuales Ni mierda de esas Que se escuchan De vez en cuando Significa pues Que tengo ganas De jugar algo De rollo más antiguo Y lo metroidvania Dos dimensiones Los 3D No Pues es algo Ya Del pasado Y quiero jugar A Hollow Knight Porque a mi me moraba De esa clase de juegos Pero soy consciente De las cosas como son Y no me pongo una venda En los ojos Y me creo Y me monto mis películas Ah, sí Los platinos fáciles Porque como Son juegos cortos Que oye Yo ya estoy Hasta la polla De tantísimos juegos Largos La verdad Ha habido un montonazo De juegos larguísimos En esta generación Al contrario Que la generación pasada Me apetean Cosas más cortas Hay que jugar De todo Juegos cortos Juegos largos Si solamente Juegas juegos cortos Te falta Te falta algo En la experiencia Y si solamente Juegas Juegos largos Acabas hasta La puta pollísima Dices Joder Acabas quedad Madísimo Vení acá Los JRPG Suelen ser largos Para mí un juego largo Es a partir de 20 horas Y casi todos los JRPG Por no decir todos Duran más de 20 horas Segurísimo Así que es en plan Creo que hay que diferenciar Incluso dentro del género La duración que tiene Cada cosa Es en plan Si un JRPG Dura 20 horas Para ser un JRPG Es corto Porque de normal Duran más Y si un JRPG Dura 100 horas Pues es un juego largo Normal yo creo que un JRPG Dura de media Unas 40 50 horas A ver Ah Aquí Hostia Siempre voy a ir a ese jerbo Yo ahora espero que En la generación del Play 5 Juegue a muchas cosas distintas Aunque a mi gusto es más limitado Que el de la mayoría de la gente Y no me gusta absolutamente todo Entonces Yo no puedo jugar a tantas cosas Porque No todo me gusta Pero me gustaría en plan Jugar a cosas de géneros distintos Y no centrarme tanto En un solo género Que esta generación creo que he pecado De centrarme bastante En En unos géneros Y por ejemplo Quiero meterle más caña Al género de lucha Lo que es que es un género Muy especial Porque Cada juego de lucha Es un universo completo Y cada personaje Es un mundo Entonces Con un solo juego de lucha Ya tienes Ahí para aprender Un montón de cosas Porque te tienes que aprender Todos los personajes Y quieres en plan Aprovechar bien el juego Pues imagínate Si tienes varios juegos de lucha Es una locura Tienes que aprender Todos los personajes Y que cada juego de lucha Funcione de manera distinta Tienes que aprender Lo que sería La base del juego general Más luego específicamente Cada personaje Para aprovechar bien el juego Y están ahí Y este tío que está haciendo Son campamentos larguísimos estos El fantasma Eso sí que sería un avance De la industria ¿Eh? El Bartu No Este Buah, es brutal Este Ven acá Bartu No No, venga Te están cayendo hostias Por todas partes Por todas partes Es increíble Por todas partes Me quedo el barro Como mola Ya hacía yo Cuando voy a conseguir La armadura Esa Que sale De la puerta De los juegos Pues ahí la conseguí Arreglado Facilito Los que tienen escudos Facilito Más Más a un enemigo Que investiga Un petardo El bananero Malpensaría eso Muchísimo Un petardo Más a un enemigo De la camino Me quedo el car